hola dios te bendiga pues ya estamos aquí en nuestra iglesia jesucristo rey y estamos a punto de empezar esto que es weekend alive esta vez es versión héroes y bueno se va a poner mejor que el pasado así que si tuviste el pasado que fue versión redes sociales y aplicaciones este va a estar tremendo así que bueno pues te invitamos a que disfrutes de él y bueno pues ya están llegando algunos participantes integrantes y capitales y bueno nos vemos al rato es el que me hace soñar y el que me hace son es el feliz la prisa dinámica ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! ¡No temas porque yo estoy contigo! ¡No temas porque! ¡Que Dios ha prometido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres más? ¡Taco de bugandilla! ¡Una mano! ¡Una mano, Jesús! ¡No, Jesús! ¡Regresalo! ¡Una mano! ¡Gracias! ¡Gracias! Quieres más que suceden. ¡ Greetings Cloud! ¡Вamones! ¡Bien! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡Alguien que es el minuto! El que me hace sonreír es ser feliz ¡Mejor que Spiderman! ¡Mejor que Superman! ¡Por allá, por allá! ¡Mejor que Chukio! ¡Mejor que Barbie! ¡Mejor que Barbie! ¡No manches! ¡Muy bien! ¡Por acá! ¡Vamos, chicos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Vigan adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!